Docente Unique Indiano, bienvenido. A continuación, se explica cómo crear un cuestionario en la plataforma SAP Servicios Aulas Virtuales. Para iniciar, vamos a acceder al curso. Para iniciar la configuración de un cuestionario en nuestro espacio académico, debemos activar edición. Daremos clic al siguiente ícono en las opciones activar edición. Para iniciar la configuración de nuestro cuestionario, debemos darle clic al siguiente enlace, añadir una actividad o recurso. En la ventana emergente, seleccionaremos la pestaña Actividades, luego agregaremos un cuestionario. Nos encontramos en la interfaz de configuración de un cuestionario. Lo primero que debemos hacer es asignar un título a nuestro cuestionario. Continuando con la configuración, procedemos a realizar todas las indicaciones e instrucciones para la participación del cuestionario. Para ello, utilizamos la descripción. Luego de configurar las instrucciones o indicaciones necesarias para participar del cuestionario, procedemos a configurar la temporalización. Para habilitar las fechas, debemos activar el siguiente ícono. Abrir cuestionario. Aquí configuramos la fecha de inicio del cuestionario. Cerrar cuestionario. Aquí habilitamos la fecha y hora en la que se cerrará el cuestionario. Para continuar con la configuración, debemos habilitar el límite de tiempo que tendrá un estudiante para presentar dicho cuestionario. Este límite puede ser configurado en semanas, días, horas, minutos y segundos. Para continuar, procedemos con la configuración de la etapa de calificación. Aquí encontramos dos elementos muy importantes. Calificación por aprobar. En esta casilla se recomienda dejarla por defecto en cero, de tal manera que, cuando los estudiantes participen en el cuestionario, este nos pueda mostrar todos los resultados de los participantes que presentaron la actividad. En intentos permitidos, podemos configurar el número de intentos que tendrá el estudiante para presentar el cuestionario. Al configurarse sin límite, el cuestionario podrá ser presentado por el estudiante n cantidad de veces. Luego sigue el método de calificación. Aquí, en estas opciones, determinaremos cuál es el método que utilizaremos para calificar los intentos presentados por el estudiante. Calificación más alta, promedio de calificaciones, tomar solamente la nota del primer intento o tomar la nota del último intento. En la etapa de esquema, podemos configurar la distribución de las preguntas de nuestro cuestionario. De esta manera, podemos indicarle a la plataforma cuántas preguntas queremos depositar por cada página que se le muestre al estudiante. En la etapa comportamiento de las preguntas, debemos tener en cuenta la opción ordenar al azar las respuestas. Así, las opciones de respuesta de cada pregunta aparecerán de forma aleatoria a cada uno de los estudiantes. En la etapa opciones de revisión, debemos prestar mucho cuidado a la siguiente configuración, ya que de esto depende que el estudiante pueda observar los puntos y las opciones correctas o incorrectas. Para hacer una buena configuración, sugerimos dejar habilitados los siguientes elementos. Inmediatamente después de cada intento, solamente dejar activados los puntos y la retroalimentación general. Luego, más tarde, mientras el cuestionario está abierto, dejar habilitados solamente los puntos y la retroalimentación general. Finalmente, después de cerrar el cuestionario, sugerimos dejar habilitados todos los elementos, ya que, al estar cerrado el cuestionario, los estudiantes pueden ir a revisar los puntos y las opciones que han quedado correctas o incorrectas en el examen que han presentado. Siguiendo con la configuración, en la etapa de apariencia, podemos configurar cuántos decimales queremos para las notas obtenidas en el cuestionario. Aquí podemos configurar desde uno, dos o más decimales o simplemente no contar con decimales. Otro de los elementos que podemos configurar en un cuestionario son las restricciones extras sobre los intentos. Para ello, como docentes, podemos configurar una contraseña para que el cuestionario esté restringido en cuanto al acceso por parte de los estudiantes. De esta manera, todo aquel que desee presentar el examen debe conocer de forma previa la contraseña enviada por el docente. Finalizando la etapa de configuración del cuestionario, nos encontramos la retroalimentación global. Estos campos son opcionales. Pueden ayudar al docente a hacer una retroalimentación general al cuestionario que ha sido configurado. Finalmente, en ajustes comunes del módulo, podemos determinar si el cuestionario está visible o no en el curso para los estudiantes. Luego de revisar y configurar correctamente nuestro cuestionario, terminamos aceptando los cambios con el siguiente botón, guardar cambios y regresar al curso. De esta manera, hemos realizado la configuración inicial de un cuestionario en la plataforma SAP Servicios Aulas Virtuales.